La ex Miss Universo Lupita Jones se declara asustada tras recibir un sinfín de amenazas por parte de grupos LGBTTTIQ, la mexicana confiesa que este grupo está realmente ofendido por sus declaraciones sobre la postulación de Ángela Ponce a Miss Universo. Haber cumplido con todo lo que un día, siendo niña, me prometía, y hoy como mujer sentir no sólo el peso de una corona, sino el gran peso que implica llevar el nombre de mi nación ante el universo. Gracias a arroba y bandumont, arroba y en rodriguesmakeup, arroba caro barra baja o mana, arroba roger brgs por formar parte de este bonito trabajo. Adorg be miss. No considero tener nada en común con un transgénero. Yo no estoy de acuerdo. Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal no estoy de acuerdo porque no creo que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones. Sin embargo, ese no fue el único momento trágico al que la ex reina de belleza se tuvo que enfrentar, pues usuarios en redes culparon a la mujer de 51 años de serla. Causante del suicidio de Itzel Aydana Ávila Montreal, una joven que subió un video a Facebook donde se refirió a los comentarios de Jones con palabras decepción, horas después se quitó la vida. Jones asegura que gente de la comunidad LGBTTTIQ la ha tratado mal, al grado de recibir amenazas de muerte a través de sus redes sociales. Me ha tocado que en un lugar abierto, con gente de cualquier tipo, en un restaurante o así, me he topado con personas de la comunidad y he sentido esas miradas de odio y digo, ¡Wow, qué fuerte! Y también he recibido el apoyo de personas de la misma comunidad que me ven e igual me piden la foto, me dan el beso, me abrazan y todo. A pesar de la molestia de Jones, Ángela Ponce está confirmada como participante dentro del certamen Miss Universo 2018 que se llevará a cabo el 16 de diciembre en Bangkok, Tailandia. Con información de sin embargo y el diario anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.